Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a presentar a los mejores jugadores de la apertura 2022 De acuerdo a 7 categorías que he elegido previamente hacer el video Esto no es como el once ideal del campeonato, esto es otra mecánica que ya la van a ir viendo Desde ya les digo que si alguna categoría piensan que me falta o quisieran cambiar a algún futbolista de los que menciono Pueden colocar esas opciones por acá abajo en los comentarios Dicho eso arranquemos entonces con el máximo goleador del torneo Las primeras categorías son bastante objetivas El máximo goleador del torneo fue Juan Carlos Sargueta del cuadro de Jokoro Con 8 anotaciones a lo largo de la apertura 2022 Además de eso también podemos destacar que el delantero de Jokoro ha sido el mejor productor en todo el torneo Que es productor el que más intervenciones a gol ha tenido Sumando tantos más asistencias Un total de 9 intervenciones a gol a lo largo de la apertura 8 goles más una asistencia Hablando de asistencias El segundo diploma, el segundo premio, el segundo personaje destacado es Miguel Lemus El futbolista de Chalatenango Quien ha finalizado como el máximo asistidor del torneo Con 4 asistencias en la apertura 2022 A esto hay que destacarlo que el Chalatillo lo consiguió únicamente en la fase regular Puesto que Chalatenango no clasificó a la liguilla Hecho que le da más mérito a lo obtenido a Miguel Lemus Como mejor portero o portero menos vencido del campeonato Tenemos a Jimmy Cuellar Ojo, yo sé, el portero menos vencido Perdón, fue el señor El guardameta de Dragón Felipe Amaya Sin embargo, aquí he tomado en cuenta Todos los partidos que se han jugado Y de acuerdo a eso, Jimmy Cuellar Únicamente, si no me equivoco Únicamente recibió 8 goles a lo largo de todo el torneo Incluyendo ya la liguilla Lo que lo hace, vamos a decirlo, acreedor del mérito De ser el portero menos vencido durante la apertura 2022 Como mejor entrenador Y aquí sí ya empiezan los premios más subjetivos Más de lo que yo he podido denotar en el torneo A partir de los encuentros que he visto, ¿no? Para mí el mejor entrenador del torneo Ha sido Marvin Laperica Benítez Entrenador de Club Deportivo Dragón Sí, yo sé que no pudo llegar a la final O por lo menos a semifinales Pero si somos francos Lo que vimos de Dragón En el apertura ya extinto Donde Dragón perdió 0-4 o 4-0 Antefase en Santa Ana Hacía presagiar un mal futuro próximo Para el equipo escupefuego Se supo reforzar Y a partir de eso Marvin Benítez entendió Cómo tenía que hacer explotar al equipo Cuáles piezas tenían que hacerle mejorar el juego Y les dio un plus dinámico Muy importante a lo largo de toda la apertura Colocó a Marvin Ramos como el dueño del equipo Transformó a Luis Angulo De extremo a lateral izquierdo Le dio cabida a Javier de Jesús Fermán En el once inicial Y supo encontrar soluciones Ante la pérdida por lesión De Gerber Sosa en el campeonato Creo que fue el entrenador Ya digo, que más hizo explotar Las virtudes y las cualidades De sus futbolistas Y para mí por eso merece Sobre todo entendiendo que era el Benjamín De la apertura O el Benjamín de esta temporada Para mí merece el título Como mejor entrenador del campeonato Vámonos con el mejor jugador joven Sub-21 He querido destacar Sub-21 Porque creo que Sub-23 O ya cuando tienes 22, 23 años Ya tienes que estar De cierta manera Consagrado en el fútbol salvadoreño O ser una pieza habitual de tu equipo Así lo han logrado los Melvin Cartagena Los Marcelo Díaz Los Elvis Claros Por dar un ejemplo Que son chicos de 22 a 24 años Más o menos Que durante ese tiempo Lograron afianzarse Con un puesto importante En la liga salvadoreña Es por eso que he tenido en cuenta Jugadores de 21 años o menos Para mí El mejor futbolista en esa categoría Ha sido Mauricio Cerritos De Atlético Marte No solo porque de por sí Ya me parece Que fue el mejor lateral derecho De todo el torneo Sino también Por la jerarquía Que ha mostrado La personalidad Con la que ha jugado los partidos Como si fuera un veterano De muchísimos años De rodaje En la primera división A eso hay que agregarle Su polivalencia De jugar como lateral Jugar como central O jugarlo como pivote Y en todas las posiciones Destacar de manera Eficiente Vámonos con el mejor jugador Extranjero Siendo la penúltima categoría De estos premios Me he quedado finalmente Con Luis Ángel El quick Mendoza Jugador mexicano De club deportivo FAS Quien debutó en la liga salvadoreña Justamente para este torneo Y que creo que es La viva representación De lo que fue FAS A lo largo de la apertura 2022 Un futbolista que En cada partido Te dejaba detalles Pero no te lograba Dar un partido Del todo convincente Y consistente Pero a medida que FAS Fue mejorando En el torneo Y sobre todo Cuando encuentra Su punto de inflexión Con alianzas Cuando el equipo Empezó a jugar mejor Y lo mismo Por parte del quick Mendoza Teniendo incluso Actuaciones muy destacadas Como en la vuelta Contra club deportivo dragón En Santa Ana Y en la gran final Ante el cuadro de Jocoro Donde dejó una asistencia Y se pudo haber ido Incluso con uno o dos goles Más en su cuenta Tres goles Y tres asistencias Del quick Mendoza A lo largo del torneo Apertura 2022 Que creo que le hacen A creedor Del título A mejor jugador Extranjero del campeonato Mención especial Para John Montaño Que ha hecho un gran torneo Con club deportivo dragón Dejando seis goles Y tres asistencias En el proceso Si no estoy equivocado Y el último premio Que quiero destacar Es el premio Al MVP Del torneo Apertura 2022 Que para mí Está clarísimo Que ha sido Rudy Giovanni Clavel Central y capitán De club deportivo FAS Muy pocas veces Destacamos a gran medida Lo que hace un defensor central En el torneo O en los torneos Sobre todo en la liga salvadoreña Pero creo que hay que darle Su mérito Porque Rudy Ha sido líder Le ha aportado jerarquía Le ha sumado competitividad Y encima En este torneo También le ha aportado Una cuota de gol Muy importante A club deportivo FAS La mayoría de ellos Los golazos Y uno De los tres goles Que marca en el torneo Lo hace en la gran final El caminando El título Número 19 Para la institución Creo que ha sido El futbolista Más diferencial De toda la apertura 2022 Que desde su zona Ha condicionado Positivamente A su equipo Y gracias a eso El cuadro Santaneco Ha conseguido El éxito mayor De coronarse Campeón del campeonato Valga la redundancia Con eso Terminamos La entrega O el destacar A los mejores jugadores De la apertura 2022 Ya digo que Si ustedes tienen Alguna opción Diferente Pueden dejarlo Por acá abajo En los comentarios Espero que les haya gustado El video Y si es así Dejar un like Y compartir Para que más gente Nos acompañe Porque esta misma semana Tendremos más contenidos De fútbol salvadoreño Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau